Si fuera tan fácil no estarías sufriendo, llorando en tu psiquis, gritando en silencio Ah, queriendo bajar, deseando descansar, liberarte del paso que te hace desmayar Olvidar por completo que viene otra subida, madura más letal, una trocha suicida Si fuera tan fácil no estarías madrugando, viendo como el día se te va aclarando Sales a montar, solo enganchada, la puta pereza no está invitada Anímate a rodar, sal a pedalear, empieza a reclutar y luego a retar Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil no estarías aguantando, ver como los otros se te van pasando Bebeando, luchando y el culo apretando, sintiendo ese dolor que te va quemando No pares y que debes continuar, al menos una rueda debes encontrar Chipar, aguantar y luego rebasar, sigue pedaleando no mires para atrás Si fuera tan fácil no estarías gastando, endeudado, empeñado, el repuesto comprado Uniformes de ciclismo hay en tu despan, tiene menos ropa para ir a domiquear No bebe en otras noches no quiere rumbear, se te nota en tu cuerpo que no quieres parar A rodar, solo rodar, no quieres parar Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil no estarías pedaleando después de una caída Estarías reposado, agobiado, maltratado con el cuerpo rayado Sigue avanzando, más kilómetros ganando Ya podrás lamer todas tus heridas Te conviertes en leyenda con cada salida Dejas una huella que quieren seguir El ejemplo de aquel niño que empieza a salir Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría Nadie sufriría, todo el mundo reiría El ciclismo un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas Si fuera tan fácil en carreras no estarías Cantando victorias al final de las subidas Déjame decirte, déjame aclararte El tema del ciclismo es una obra de arte Tendrás que sofrir para poder llegar Cantar victoria fácil no será Tu respiración se va a entrecortar Tu cerebro sin oxígeno se quedará Pequeños infartos te van a copiar Cuando tu corazón se empiece a quedar Si fuera tan fácil no estarías viviendo Explicando lo que pasa cuando estás oyendo Vete de aquí, déjame salir En este minuto no hay cabida para ti No hay cabida para ti A rodar, a rodar Con el mestizo